El estado de Colorado espera generar casi 600 millones de dólares anuales como producto de las ventas legales de marihuana tras la entrada en vigor de la ley que permite ese tipo de negocios. La cifra proyectada incluye las ventas combinadas de marihuana al por mayor y al detalle, lo que producirá un ingreso de 67 millones de dólares en impuestos. Las transacciones al por mayor se les aplica un 15% de impuestos, mientras que para las ventas al detalle es de 10%.